¿Cómo está la situación del comercio posadaño en relación a su par de encarnación? ¿Ha servido este dólar a 40 pesos para que el posadaño se quede o para que el encarnaceno consuma aquí? Hay una particularidad que nunca la vi en casi 20 y largo, 30 años de comerciante. Yo nunca vi esta encarnación vacía y una posada vacía, o era una o era otra. El dólar va a servir, el dólar va a servir porque la gente no está cruzando. El problema es que la gente, entre el endeudamiento que tenía, con las tarjetas de crédito, con los bancos, con los planes de ahorro de autos que son ajustables al valor real del auto mes a mes, la suba de los servicios, y todavía está faltando una suba muy fuerte, ¿qué va a pasar con el transporte? Todo eso lleva a que no hay efectivo, no hay plata en la calle. Entonces, el consumo está totalmente parado, y uno escucha al gobierno nacional y te dice que iban a sacar los pesos de la calle para frenar el dólar, para reacomodar. Eso está y repercute directamente en el comercio. El comercio viene, está endeudado, estamos en un punto de equilibrio muy complicado, y esperamos que estos dos meses que vienen, que son meses muy buenos para el comercio, ayuden a que haya más movimiento. En este contexto, ¿cómo es esta decisión de la CGT, del gobierno nacional, de posiblemente obligar a las empresas a pagar un bono de 5 mil pesos a fin de año? A ver, dejarte bien en claro de que yo creo que hay que inyectarle dinero a la plaza, al trabajador, lo que no entiendo es que de nuevo el gobierno nacional siga cortando al país como que todos somos porteños, ¿sí? Lo dije, un empleado que trabajan las petroleras en el sur, son gente que gana arriba de 80 mil, 100 mil pesos por mes, y tal vez esas empresas que hoy están exportando, con un dólar de 36, gas, fue público, pueden pagar 5 mil. Ahora, ¿vos crees que en el interior de Misiones, sobre la ruta 14, ruta 12, algún negocio de comida, que atiende camioneros, gente, que es familiar el negocio y tal vez tiene uno o dos empleados, ¿pueden pagar lo mismo? ¿Pueden pagar 5 mil pesos? No, no pueden pagar 5 mil pesos. Entonces creo que la decisión está bien tomada, que hay que poner plata, ahora hay que marcarlo de otra manera. El mismo ejemplo, un hotel, 5 estrellas, que hoy está recibiendo turistas extranjeros, porque uno mira las estadísticas y Argentina ya empezó con la balanza comercial a favor, antes la gente viajaba afuera y ahora está entrando el turista. Ese hotel 5 estrellas está vendiendo con una tarifa en dólares, tal vez puede pagar 5 mil pesos. ¿Crees que un hotel de 12 estrellas o un residencial de nuestra zona puede pagar lo mismo? No, no puede pagar lo mismo. Entonces ahí está mal tomada la decisión, que hay que poner plata y hay que poner plata, pero no creo que tenga que ser parejo para todo el mundo. Y esto va lo mismo para un montón de rubros, que hoy el agroindustrial se supone que vamos a tener una de las mejores cosechas en no sé cuántos años. Entonces yo creo que ahí 5 mil tal vez poco. Pero ¿cómo haces con el interior? Entonces mi preocupación sigue siendo, queremos ser un país federal y no lo somos. Y lo reflejo y aprovecho cada vez que tengo un micrófono en frente de transmitir, por qué los misioneros pagamos el combustible más caro que un porteño en pleno centro y nosotros ocupamos el combustible para sacar nuestra industria o para traer materia prima y tal vez el porteño ocupa el gasoil para subirse a una camioneta importada para irse al country. Entonces, si queremos ser federal, el combustible tiene que darle lo mismo. Ya que acá, por lo menos, dado que encima nosotros no tenemos gas y nosotros para producir necesitamos o el combustible o el gaso.